Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Saludamos a todos los que nos ven a través de nuestras redes sociales. En Saravena por Cablevisión, Canal 10, y aquí en Arauca por TV Satélite, Canal 4. Bienvenidos, los invitamos a ver los titulares de las noticias más importantes en el departamento de Arauca. Con el patrocinio de Servicios Integrados SAS Mael, presentamos los titulares. Guerrillas del ELN lanzó Granada contra una patrulla militar en Arauquita. Tres personas civiles resultaron heridas. Guerrillas del ELN y disidentes de la FARC estarían reclutando a menores de edad de nacionalidad venezolana. Empresas de transporte libertadores despachó sus buses el día de hoy normalmente. Mañana, al parecer, no habrá despacho. Autoridades del departamento de Arauca iniciaron la recuperación del dique perimetral en la vereda El Torno. Occidental de Colombia, OTSI, debe vincularse a la emergencia invernal en el municipio de Arauca, dicen diputados. Habitantes del barrio Brisas del Llano abandonaron sus viviendas porque el agua se les entró. Más de 120 familias están en una cancha de fútbol. Guerrilla del ELN lanzó Granada contra una patrulla militar en un barrio del municipio de Arauquita, dejando tres personas heridas, entre ellas dos menores de edad. Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea de Arauca solicita al Gobierno Nacional continuar con los diálogos con el ELN. Guerrilleros del ELN lanzaron un artefacto explosivo contra una patrulla militar en el barrio El Bosque del municipio de Arauquita, donde resultaron heridas tres personas civiles, entre ellas dos menores de edad. No solo en el municipio de Arauquita, sino en todo el departamento, tenemos la agudización del conflicto armado que compromete una vez más la vida de civiles indefensos, esta vez menores de edad y algunas personas adultas. Creemos que la guerra no es contra los civiles, allí deben hacer un esfuerzo las organizaciones al margen de la ley para que excluyan a la población civil de la confrontación armada. No es otra cosa que cumplir las normas del derecho internacional humanitario. Para el diputado Fernández Tique, el Gobierno Nacional debe avanzar en los diálogos de paz con la guerrilla del ELN en La Habana, Cuba. Creemos que hay que seguir trabajando en el diálogo para desescalar el conflicto. Es urgente que el Gobierno Nacional avance en la mesa de diálogos con el ELN en La Habana, en un acuerdo de cese bilateral del fuego que permita silenciar las armas, pero también excluir a los civiles de esta confrontación armada. Las tres personas que resultaron heridas fueron atendidas en el Hospital San Lorenzo de Arauquita, donde se recuperan satisfactoriamente. Han sido atendidos inicialmente en el municipio de Arauquita. Son esquirlas que impactaron la humanidad de dos jovencitas y de una señora, uno de ellos procedentes de Venezuela, que estaban habitando allí en el barrio El Bosque. Solo una ameritaba remisión a servicio de segundo y tercer nivel. Están haciendo los procedimientos para ver si son intervenidos quirúrgicamente y poder restablecer las heridas que les han causado esta explosión. Para la Comisión de Paz y Derechos Humanos de la Asamblea Departamental de Arauca, preocupa que las vías de esta región del país estén bloqueadas por un aniversario más de la guerrilla del ELN. Es la manera que el Ejército de Liberación Nacional ha encontrado de comemorar un aniversario más de su existencia. Pero mire que en el evento que hacía Pastoral Social y diferentes expresiones por la paz, el día inmediatamente anterior hubo una comunicación directa con Eduardo Martínez, gestor de paz del ELN en La Habana, Cuba. Y allí no solo reconocía que estaban adelantando esta jornada de aniversario, sino que además planteaba que para nada se debería comprometer la vida de civiles. Parece ser que es una recomendación que desde el nivel nacional están haciendo a sus bases, pero en las acciones no se miden los efectos contra la población civil. Y es allí donde nosotros queremos reiterar el llamado de que en este tipo de acciones se excluya, no comprometa los bienes ni la vida de la población civil protegida por el derecho internacional humanitario. La población civil debe excluirse de la guerra que se vive con los grupos al margen de la ley que elinquen en el departamento de Arauca. Un 30% son reclutados menores de edad de nacionalidad venezolana por parte de los grupos al margen de la ley, el ELN y las disidencias de las FARC. En lo que va corrido del año, 13 menores de edad han sido aprendidos por el Ejército. En el trabajo de inteligencia que se viene realizando con las demás autoridades del departamento de Arauca, indican que entre un 30 a 35%, las guerrillas del ELN y las disidencias de la FARC estarían reclutando menores de edad de nacionalidad venezolana. El trabajo de inteligencia que venimos manejando con las diferentes autoridades, tenemos algunas cifras que nos indican que entre un 30 y un 35% del personal que está reclutando el Ejército de Liberación Nacional y las disidencias del Frente Primero de Arauca corresponden a ciudadanos del vecino país, inclusive dentro de las capturas que se han realizado este año y las diferentes desmovilizaciones, pues es bien marcada la presencia de integrantes de nacionalidad venezolana. Según el comandante de la Fuerza de Tarea Quirón, las personas de nacionalidad venezolana llegan a integrar estos grupos al margen de la ley por la crisis económica que vive ese país. Sí, dentro de las entrevistas que se le han realizado a algunos de estos desmovilizados, pues ellos nos indican que principalmente ellos llegan a estos grupos terroristas por las mismas necesidades que tienen y pues de alguna manera el ELN y las disidencias los están llamando y les están ofreciendo algunas prebendas que los han llevado a empezar a delinquir con estas organizaciones terroristas. En el transcurso del presente año, 13 menores de edad se han acogido al programa de reincorporación de la vida civil. Tenemos en el transcurso del año, han sido 13 menores de edad que se han acogido a los programas de desmovilización, tanto el ELN como el GAO residual, ellos han sido puestos todos a disposición del bienestar familiar. En el último bombardeo que se realizó en el departamento de Arauca, por parte de la Fuerza Aérea Colombiana, se inspeccionaron los cadáveres para verificar si se encuentran menores de edad. En los enfrentamientos no tenemos los datos, está pendiente pues que en la operación realizada en el sector de Altos y Tacá se verifiquen si habían menores de edad, pero pues no tengo el dato concreto. La guerrilla del ELN y la disidencia de la FARC le ofrece dinero a las personas de nacionalidad venezolana para que integren sus agrupaciones ilegales. La empresa de transporte de libertadores despachó sus buses hoy hacia el centro del país sin ninguna novedad, por un supuesto paro armado del ELN. En las horas de la tarde se conoció que al parecer mañana no habrá despacho por amenazas. La empresa de transporte de libertadores que cubre las rutas desde Arauca hacia el centro del país despachó sus buses normalmente a cada una de las ciudades donde tiene ruta. Los pasajeros llegaron en horas de la tarde a comprar sus tiquetes con el fin de viajar a sus ciudades de origen luego de conocerse una llamada telefónica a la empresa de libertadores por parte de la guerrilla del ELN que a partir del viernes no querían ver ningún vehículo transitando en las diferentes vías del departamento de Arauca. Estas amenazas se conocen luego que el pasado miércoles la guerrilla del ELN conmemorara los 54 años de asistencia en lucha armada donde han bloqueado algunas vías del departamento de Arauca con vehículos atravesados y han dejado banderas grafitis alusivos a esa organización ilegal. El transporte en el departamento de Arauca se encuentra paralizado en un 90% luego de las amenazas de esta guerrilla del ELN en los últimos días en esta región del país. VITAL ITS cuenta con los servicios de Neurología, Electroencefalograma, Estudio Polisocnográfico y Consulta por Neurología. ¿Qué es Electroencefalografía? Es una prueba diagnóstica que consiste en el registro de la actividad eléctrica cerebral en condiciones basales de reposo, en vigilia o sueño y durante diversas activaciones. Habitualmente hiperapnia y estimulación luminosa intermitente. Indicación y detección de epilepsia Encefalopatía inflamatoria Encefalopatía metabólica Encefalopatía tóxica Encefalopatía hipóxica Coma Diagnóstico de muerte encefálica Tumores cerebrales y otras lesiones ocupantes de espacio Demencia Enfermedades degenerativas del sistema nervioso central Enfermedades cerebrovascular Traumatismo clanoencefálico Cefalia Vértigo Trastornos psiquiátricos Entre otras El hurto de energía en el departamento Es una de las principales causas del mal funcionamiento de la red Y de que el servicio de energía no sea continuo No reportar a las personas que clandestinamente se conectan a nuestro servicio de energía Es poner en riesgo la seguridad de nuestro hogar Juntos, podemos evitar las pérdidas de energía Ayúdenos a denunciar a las personas que tienen conexiones fraudulentas en las redes eléctricas La manipulación de los equipos de medida Acometidas Redes eléctricas y sellos de seguridad Pueden ocasionar electrocuciones Daños en los electrodomésticos Y además Ser una de las principales causas de incendios El artículo 256 del Código Penal Establece una multa entre 1 a 150 salarios mínimos Y de 16 a 72 meses de cárcel A las personas conectadas de manera ilegal O que alteren los equipos de medición para no pagar su consumo Denuncie Su información será confidencial El concejal de Arauca, Óscar Franco Siempre trabajando con la comunidad El campo y el deporte del municipio de Arauca Concejal, Óscar Franco Nace una nueva alianza entre el Canal 10 de Cablevisión Y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana En el Canal 10 De lunes a viernes De 7 y 30 a 8 de la noche Con toda la información del departamento de Arauca Dirige Carlos Pérez Vive la experiencia mundialista con TV Satélite de Arauca Disfruta de la fiesta de la Copa del Mundo Te instalamos la señal de televisión completamente gratis Gratis, gratis Ponte en modo mundial y además reclama un detalle mundialista Llama ya al 885-3434 O al 316-790-0145 O visítanos en la calle 25 A, número 1540, Barrio Córdoba Válido hasta el 30 de junio Aplica condiciones y restricciones La Unidad Nacional de Riesgo y Desastre Y la Administración Municipal y Departamental Han superado 14 metros del boquete del dique En la vereda del Torno Esperan que lleguen las maquinarias para poder finalizar La Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastre La Administración Municipal y Departamental Iniciaron los trabajos en la vereda del Torno Donde se rompió el dique Con el fin de tapar el boquete del terraplén Que fue arrasado por el río Arauca Desde ya aproximadamente este 4, 3, 4 días Se empezaron ya los trabajos Lo primero que se hizo fue un azorcamiento Una socialización con la comunidad Comentarles que estaba, que íbamos a hacer Y el alcance Mire, hay que ser claro, ese es el alcance Esto es una obra de mitigación de emergencia Que la gente no piense que son obras definitivas Pero eso no quiere decir que porque es de mitigación de emergencia No queda bien hecho Si ustedes pueden ver Y la misma gente de la comunidad Se avanzó ya con el acorazado de las dos crestas del boquete Precisamente para que el río Así baje la intensidad y no siga ese proceso erosivo Y en lugar de mantenerme quieto el boquete Me lo estaba creciendo Entonces ya llevamos 14 metros al día de ayer Se está haciendo contra el mismo trabajo de la comunidad Más los profesionales La maquinaria ya viene en camino Los funcionarios de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo Le hicieron un llamado a la guerrilla del ELN Para que deje ingresar la maquinaria Para los trabajos de mitigación del invierno Tratando de entrar Debido a los acontecimientos que se están presentando En la región Y el evento de orden público Una vez hacer un llamado Esa maquinaria viene para ayudar a la gente Ayúdenme Para que esa gente entre rápido Porque entre más tiempo se muere Pues el boquete se va a abrir más Y el problema no es Que quién es o de quién es No, el problema es que la gente tiene el agua al cuello Y yo puedo O la nación no puede O podemos todos Entregando asistencia Mercaditos, asistencia Y eso no es atender una emergencia Se convierte en asistencialismo Para atacar la raíz Que es lo que quiere hacer la unidad Estapar ese boquete Eso no quiere decir Que no vamos a seguir trabajando Se sigue el atajo con la asistencia Hasta el momento 14 metros del dique Se han recuperado en la vereda del Torno Para poder suplir la emergencia Que se presenta en este sector Del dique perimetral Llevamos 14 metros Del acorazado De las dos crestas del boquete La gente está trabajando Esperamos que en el día de hoy Después de medio lleguen La maquinaria Para tal fin El albergue Para que miren Cómo funciona el sistema El albergue Se creó para unas cosas También de liberar vías Yo tengo gente Por donde tiene que entrar La maquinaria Que está en toldos No se llaman cambuches Como se llaman toldos Que con el plástico Que ha dado la administración municipal Y ellos también Se han hecho a la vía Para cuidar Necesito limpiar eso Porque los equipos No van a entrar Y si no me permiten entrar Pues no va a pasar El inconveniente como tal Entonces retomando 14 metros de protección De dique Acorazado Sin embargo En las otras líneas Seguimos trabajando El funcionario Le hizo un llamado A las entidades encargadas De la salud Del departamento de Arauca Para que realicen Las brigadas de salud En los diferentes barrios Que están afectados Por el invierno Van a incrementarse Las brigadas de salud Tienen muchas Hay muchas solicitudes Por enfermedades de pie Se hizo un llamado A las IPS Para que por favor Se sumen Esto es una mesita Donde todo el mundo trae Se sumen directamente A atender la emergencia Y aún así Ya por intermedio La alcaldía Se está reuniendo Con salud departamental Entendiendo la connotación Que es una salud Que depende del departamento Y se hizo un llamamiento Ya al Ministerio de Protección Social Al Ministerio de Salud Para que por favor Hagan un botiquín hospitalario Y la hagan llegar Todo lo que tiene que ver Con cremas Ungüentos y tópicos Que cuando se haga La jornada de salud Lleguen a atender Sobre todo las enfermedades Que tengan que ver Con la inundación Lleguen con cremitas Y todo Que ya tenemos La lista de ayer El departamento Y todo el grupo De trabajadores Se reunió con los galenos O los médicos Que están atendiendo La emergencia Y que nos están solicitando El Instituto Colombiano De Bienestar Familiar Se ha vinculado A la campaña Con las familias Danificadas por el invierno En el municipio capital También reforzamos El programa De atención A primera infancia El bienestar familiar Allá entregó Más un bulto de bienestar Entregó más De 200 dosis De bienestar Líquida Y suplementos En los alojamientos Temporales Y sigue el acompañamiento Como tal La entrega de asistencia Bien Se ha mantenido De por si hoy Se va a hacer una entrega De una parte De una vereda Que llama Villaluz Que se ha acomodado Dos horas y media Se reunimos Con la presidenta De la junta Ella estaba muy inquieta Y ante todo Agradecerle Un canal Un medio local Me llamó Y nos pasó los datos Porque estaban inquietos Que de pronto No iba a llegar La asistencia No, sí Va a llegar Ya el coordinador Municipal Se comunicó con ella Y en comunicación Y convenio con ella Ellos van a colaborar Van a poner un transporte Viene, viene La gente lo recibe Y la administración Municipal les va a dar El combustible Y las que no gasten Lo menor posible Y un grupo de socorro Lo va a entregar La unidad nacional De riesgo Implementa El punto de subsidio De arriendo Para las familias Que lo perdieron Todo Hoy Se implementa El punto De subsidio De arriendo Para la gente De la albergue Y la gente De los toldos Ya tenemos una lista De las familias Todo por todo Para que se empiecen A acercar Y empiecen A poder hacer Y radicar Sus documentos Para que la gente Se tenga Por lo menos Estos tres meses Dios mediante Que la aguita Nos dé una tregua Viva de la mejor manera Y sobre todo Pueda salvaguardar Sus cosas Yo quiero ser claro Y la gente Aunque créame Que lo ha entendido En el albergue No pueden llevarme Cosas que no son Del mínimo vital Para la hora de la ropita No más Allá no entran televisores No pueden entrar Ventiladores No Entonces la gente Tiene que empezar A hacer Ese tipo de alistamientos Para que sus cositas Salvaguarden Esos bienes Y servicios La alimentación De las personas Que ingresen Al albergue En la cancha Las Corocoras Será coordinado Por la administración Municipal de Arauca Entre otras noticias Un diputado de Arauca Busca ayudas humanitarias Y de maquinaria Ante la occidental De Colombia OXI Para la recuperación Del dique perimetral En la vereda El Torno La OXI Ha apoyado En la isla La reinera De Arauquita El diputado De Arauca Nacer Cruz Matus Le envió un oficio Al sindicato De la Unión Sindical Obrera Uso Para que interceda Ante la occidental De Colombia OXI Algunas ayudas Humanitarias Y maquinarias Para poder ayudar A la emergencia Invernal Lo que se hizo Fue enviarle Un oficio Al sindicato Del abuso A su presidente Pablo Emilio Rojas Palma En aras de que Por el contacto Permanente Y directo Que mantienen ellos Con las directivas De la occidenta Se hiciera una labor De buenos oficios En razón A que la occidenta Se pronunciara Respecto De la ola invernal Y pudiese Llegar A las comunidades Que hoy están siendo Afectadas Por el invierno De la reinera De los angelitos De las veredas Circunvecinas De este sector Y especialmente Del municipio Capital Dado De que Lo que hoy Estamos viviendo Por la ola invernal En parte Tiene responsabilidad La occidental De Colombia Puesto que Para la explotación Petrolera Se cerraron Todos los afluentes De descanso De las aguas Del río Arauca Para poder explotar Caño Limón Y hoy Ha tenido Unas consecuencias Bastante Lamentables En lo que Estamos viviendo Con la ola invernal La asamblea departamental Ha solicitado El apoyo De la occidental De Colombia Opsi Con las maquinarias Para poder cerrar El tramo Del dique Que rompió El río Arauca En la vereda El torno Lo que hemos pedido Es su apoyo Es el acompañamiento A estas comunidades Y que podamos Con la capacidad Operativa Que tiene la occidental Con la maquinaria Que tiene la occidental Lograr cerrar El boquete Que se abrió En el dique Perimetral De Arauca Con un sistema De pilotes Y de bolsas De arena Que nos permitan A nosotros De forma temporal Poder sobrellevar Esta ola invernal Y no seguir Perjudicando A estas Más de 3 mil Familias Que se han visto Afectadas Si nosotros No cerramos Este boquete Sobre el río Arauca No habrán Mercados Suficientes Para atender A esta población Por estos cuatro meses De invierno Porque las aguas Vendrían a salir Se calcula Que a finales Del mes De octubre Este es el llamado Que se le ha venido Haciendo A la occidental A través De la USO Según el diputado De Arauca La occidental De Colombia Opsi Viene apoyando Humanitariamente En la isla De la Reinera En Arauquita En razón al oficio Que enviamos Y a los buenos oficios Del doctor Pablo Rojas De la USO Nos logramos Comunicar Con Carlos Figueroa Y con Juan Carlos Mejía De la occidental Y allí logramos Conocer Que la occidental Ya viene Trabajando En este sentido Que ha venido Dando unos apoyos Humanitarios En el sector De la isla De Reinera Y sus veredas Tengo conocimiento Por el presidente Del distrito La presidenta Del distrito De nueve De este sector De que ha existido Un acompañamiento De que se le han dado Una serie De bolsas De prolipropileno Para realizar Los muros De contención Que se les viene Apoyando Con una serie De mercados Que se le han dado Unas ayudas Al alcalde Se le van a donar De Arauquita 150 tubos De 12.5 metros De diámetro Para poder ayudar A hacer estas contenciones Y que para el municipio De Arauca Se espera donar 50 tubos más A la alcaldía En razón De que podamos Cerrar Lo que se está dando De la ruptura Del dique Para el diputado Narse Cruz Matus Preocupa que las administraciones Municipal y departamental No den a conocer Las ayudas Que ha hecho La occidental Así como He salido a cuestionar La falta de presencia De la Oxy Y de conocimiento De lo que se venía haciendo En la ola hibernal También tengo que reconocer Que ha existido Un acompañamiento En este momento Que estamos viviendo Y cuestiono Que las instituciones No se pronuncien Al respecto Ni le den a conocer A la comunidad Que estamos haciendo Todos En este sentido Porque uno no puede Como unidad del riesgo Como secretaría De gobierno Seguir Ganándose Las ave marías Con los escapularios Ajenos Y no reconocer A todas las instituciones Que vienen aportándole A solucionar La crisis Que está viviendo La población Más vulnerable Del municipio de Arauca Y del área De la reinera Ahora falta esperar Si la occidental De Colombia Otsi Apoya la emergencia En el municipio De Arauca Los invitamos A que se queden Conectados Con nuestra señal Vamos a una pausa Comercial Y ya regresamos Aquí en su noticiero La lupa araucana Llega la sección Los lupazos De la semana Aquí en su noticiero Virtual La lupa araucana El primer noticiero De televisión virtual Del departamento De Arauca Espere todos los viernes En su emisión Los lupazos De la semana El concejal De Arauca Oscar Franco Siempre trabajando Con la comunidad El campo Y el deporte Del municipio De Arauca Concejal Oscar Franco Humar S.A.E.S.P. Fue constituida Como una empresa Descentralizada Del orden departamental Encargada De la gestión Implementación Y seguimiento A la ejecución Del programa Agua para la prosperidad Plan departamental De aguas PDA De Arauca A través del cual Se busca avanzar En el proceso De reforma Del sector Agua potable Y saneamiento básico Desarrollar Y consolidar Las transformaciones Que requiere El sector Y contribuir Al mejoramiento De la calidad De vida De toda la población Del departamento De Arauca Arauca despierta Con el olor A un bendito café El café De los araucanos Vive la experiencia Mundialista Con TV satélite De Arauca Disfruta De la fiesta De la copa Del mundo Te instalamos La señal De televisión Completamente Gratis 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 Ponte De modo mundial Y además Reclama Un detalle Mundialista Llama ya Al 885-3434 O al 316-790-0145 O visítanos En la calle 25A Número 1540 Barrio Córdoba Válido Hasta el 30 de junio Aplica condiciones Y los habitantes Del barrio Brisas del Llano Del municipio De Arauca Se encuentran Con el agua Dentro de sus viviendas Por el desbordamiento Del río Arauca Hasta el momento 120 familias Han abandonado Sus casas Otro barrio Que no se salva Del agua Es Brisas del Llano Del municipio De Arauca La altura de agua Supera el metro En sus viviendas Habitantes solicitan Ayudas humanitarias Al gobierno No nacional Departamental Y municipal Nosotros ya tenemos 15 días De estar inundados De verdad La contaminación Es tremendo Porque las alcantarillas De Brisas del Llano Para nadie Un secreto De que está mal hecho Ese trabajo Entonces se rebosaron Y como se vino La inundación El agua Está ahorita estancada El agua Nos llegó a la cintura En las viviendas Adentro Estamos ubicados En la cancha Nos salimos La familia Y como comunidad Como pues gente Que verdaderamente Lucha por el mismo Objetivo Que es pues tener Una vivienda digna Nos hemos organizado Para hacer ollas comunitarias Estamos en la cancha Ahí pues nos han llevado Unas muy poquitas ayudas De verdad Del gobierno No hemos recibido Nada hasta el momento Nosotros hemos gestionado Por ahí con las empresas Confiar fueron Y nos aportaron En algo La auxil de Cañolimón También pues nos llevó Un pequeño mercado Para ayudarnos Con las ollas comunitarias Y un muchacho Pues muy conocido Aquí en Arauca Que se llama Juan Cuenza Él que ha estado Pues apoyándonos Hasta el momento Aproximadamente Unas 120 familias Son las danificadas De este barro De la capital araucana Danificadas Habemos 120 familias Que pues unos Se salieron de ahí Pues tenían conocidos Y familias En el barrio vecino Los otros de verdad Pues nos tocó Ubicarnos en la cancha Pues anoche llovió Ustedes conocen La situación aquí en Arauca Se nos metió el agua A la cama Estamos en una situación Bastante complicada Los ciudadanos afectados Solicitan una brigada De salud En el barrio Brisas del Llano Porque ya se presentan Epidemias en los niños Ayer se hizo la gestión El vicepresidente Trabaja en misión médica Se hizo la gestión Y dijeron que no había Pues venenos Para fumigar Que no había nada Y que era un peligro Fumigar Porque pues estaba inundado Y que de pronto Una contaminación Matar peces Y eso Entonces pues que no había Ese apoyo hasta el momento Los líderes de esta comunidad Buscan ayuda Ante la sala de crisis Que fue creada En el municipio de Arauca Si ahorita en este momento Estamos buscando ayuda acá Pues la autora Mercedes Rincón Nos citó a esta hora acá En la defensa civil Para ver Pues en qué nos pueden apoyar Yo la verdad Como le digo No había hecho bulla No habíamos querido Porque sabemos Que el departamento de Arauca Tiene una necesidad Bastante tremenda Y pues yo dije Esperar que ayuden A las personas más damnificadas Que están en una situación Más complicada que nosotros Pero de verdad O sea ya No tenemos solución Nos toca buscar ayuda De todas partes Porque hay muchos niños Atacando el virus Ese que está dando A la gente A la comunidad allá Y entonces Inclusive anoche Mi esposa tenía vómito También, fiebre Y nos preocupa Que no tenemos medicina No tenemos nada Muchas personas Nos ha tocado dejar el trabajo Para dedicarnos A cuidar nuestras cosas Porque los amigos De los ajeno También están aprovechando El momento Se meten a las viviendas Sacan todo lo que tienen Entonces por eso No hemos pedido albergue Para acá Para estar pendiente Allá como comunidad Pues prestamos guardia Estamos todos atentos A la situación Que se ha venido presentando Las más de 100 familias Danificadas Esperan que el gobierno Municipal y departamental Le brinde las ayudas Humanitarias A estas personas Que le tocó Abandonar sus viviendas Hasta aquí una emisión Más de su noticiero La Lupa Araucana Los invitamos a que se conecten Con nosotros mañana A través de nuestras redes sociales En Saravena Por Cablevisión Canal 10 Y aquí en Arauca Por TV Satélite Canal 4 ¡Feliz noche para todos!